Hola a todos, vamos a revisar la publicación que realiza el Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Esta publicación tiene el título de Revista Incrucijada Americana. Dice acá que es una revista científica de estudios americanos. Ahora, revisemos un poquito más sobre la revista. Dice acá que es realizado por el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Acá dice Departamento de Política y Gobierno. Y acá dice Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Supongo que es parte del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad de Alberto Hurtado. Habrá sido fundada antes de que hubiese sido canonizado. Su campo de atención es el ámbito de estudios sociales americanos en sus diversas manifestaciones temáticas y espaciales. En este sentido, mediante números meseláneos como monográficos, favorece la multiplicidad, la comparabilidad y tanto como los acercamientos particulares y de conjunto de nuestra realidad hemisférica. Ya, es semestral. Ahora, vamos al número actual y lo vamos a revisar directamente en la revista, en la versión del PDF. Acá tenemos. Son 90 páginas. ¿Cuáles son los artículos que tenemos? Artículo El litio en la geopolítica ambiental de Estados Unidos. La tensión con China para el caso chileno. Importante artículo. Fernando Stensoro y Alejandro Carrasco. Siguiente artículo. Aproximaciones críticas feministas y antipostcoloniales para entender el futuro. María Ignacia Ibarra. Agenda de gobierno, política y marketing gubernamental. Gustavo Adolfo Pérez Rojas. ¿Cómo se dice esto? A Critical Assessment of the Right-Based Approach. Realizado por Francisco Medina Poblete. El rol de los actores internacionales en el desarrollo de las herramientas de transformación digital en la administración pública de la ciudad de Córdoba. La doble política de Chile es la guerra de las Malvinas entre la neutralidad diplomática y la cooperación con Gran Bretaña. Milton Andrés Cortés Díaz. Y acá en una sección especial que se llama sección perspectivas epocales. Como tal vez más realizado con historia. Presentación de Arturo Valenzuela Bowie en el conversatorio Quiebre de la democracia en Chile. 50 años después. ¿Ven? Acá tenemos una foto. Una foto aérea de las banderas dispuestas en una planicie de cemento. Y acá tenemos que incluso le dan el crédito. Mira que interesante. Le dan el crédito. Jason Leung para un Splash. Muy bien que le den el crédito al fotógrafo. Hay un número 15, número 2, 20, 23, revista inclusiva americana. Vamos a ver cómo se es su estructura. Bien acá tenemos. Creo que supongo que esto es la editorial. América Latina, viejo y nuevo desafío pendiente, Karina Retabal. Y partimos de inmediato. Y acá en este artículo de este tensor. Mira, tienen acá la información de cuándo fue aceptado. Aceptado el 14 del 11 del 20, 23 y recibido. Cuatro meses después le avisaron que está aceptado. Ahí está la información de dónde se puede extraer. Y por último, bueno, aquí vemos esta información. Vemos que está en doble columna el cuerpo del artículo. Yo creo que esta doble columna se acaba y la referencia, tal cual. Bueno, y eso es la revista de la revista inclusiva americana. Realizada por, no estoy muy bien, si el Departamento de Política y Gobierno o el Departamento, tal cual lo que lo indica. El Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado. En todo caso habría que preguntarle a ver si esto está, como se puede actualizar esta parte de acá. Porque no sé cuál departamento es. Entonces habría que preguntarle a Karina Montserrat Retamar Soto. Como directora, a ver si puede realizar algo. Porque ella es edición y diagramación Macarena Castillo. Ya, no voy a leer los nombres del equipo ahí. Porque son bastante y son... Y como en la Universidad de... Una Universidad Privada. Entonces hay que tener muchos convenios con varias universidades. Y ahí tenemos estos nombres importantísimos. Bueno, revista, revista encrucijada americana. Esta fue la número 15, el volumen 15, el número 2. Así que espero que lo hayan disfrutado. Los dejo y que tengan un muy buen día. Adiós. Adiós. Adiós.